El Registro Agrario Nacional cuenta con un micrositio en donde se concentran los principales datos indicadores de la propiedad social en México. En el micrositio encontrarás datos y elementos importantes de los ejidos y comunidades del país que contribuyen a la planeación y el ordenamiento del territorio. Esta información es producto de los servicios registrales y catastrales que brinda el RAN a las personas sujetas a agrarias que habitan los ejidos y comunidades del país. Para conocer nuestro micrositio de estadística agraria debes ingresar a nuestra página de Internet. En nuestro menú superior encontrarás la sección de servicios públicos de información. Dando clic en ella entrarás al menú donde debes elegir el ícono de estadística agraria para ingresar al micrositio. Ahí estarán disponibles la estadística con perspectiva de género, clasificada por año, sexo y entidad en donde viven, con datos como el número de personas sujetas a agrarias con y sin certificación, el número de personas beneficiadas por la expedición de certificados y títulos, las personas que han realizado su lista de sucesión, también encontrarás el número de parcelas certificadas en los ejidos y comunidades de cada estado, designadas como Unidad Agrícola Industrial de la Mujer, o AIM, y los datos de quienes integran los órganos de representación de los núcleos agrarios. En el apartado de información de interés nacional está la estadística de la estructura de la propiedad social, que concentra la situación agraria del país. Ahí están los datos de la superficie de la propiedad social en México, el número de núcleos agrarios certificados y sin certificar, entre otros. En el link de los indicadores básicos de la propiedad social está la información de la superficie y hectáreas designadas a diversos rubros que conforman los núcleos agrarios, como el número de ejidos, comunidades, la superficie designada a la tierra de uso común o los solares urbanos delimitados. Hay hasta 30 indicadores disponibles para consultar, clasificados por año y entidad. Todas las bases de datos del micrositio están disponibles para su descarga en PDF y en hoja de cálculo para sus distintos usos. Entra a nuestro micrositio de estadística agraria y conoce los indicadores más importantes de la propiedad social en México. Gobierno de México ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.